Primero fue la separación, después el engaño, luego el divorcio, luego la anulación, ahora la reconciliación y hasta un bebé. ¿En qué momento pasó todo esto? Las redes sociales y seguidores están sumamente confundidos con la historia de amor-desamor entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera. En estos días medios de comunicación los encontraron juntos y se está especulando que la razón es porque Chiquis está embarazada. Según una cuenta de Instagram la cual se dedica principalmente a esclarecer los rumores del medio de la farándula, asegura que Chiquis Rivera está embarazada de Lorenzo Méndez. A través de esta red social nos compartieron unas fotografías en donde sale Chiquis Rivera al lado de su todavía esposo Lorenzo Méndez. Ellos se encuentran con otras personas debido a que Lorenzo está filmando su video de la nueva canción navideña. Estas imágenes por supuesto que desataron la especulación de una posible segunda reconciliación entre ambos. Sin embargo lo que causó un gigantesco alboroto fue la descripción de la publicación en la cual aseguran que Janney y Lorenzo están esperando a su primer hijo juntos. Diferentes medios de comunicación aseguran que la hija de Jenny Rivera tiene cuatro meses de embarazo. Además algo que sí nos generó muchísimas preguntas fue cuando Chiquis a través de su cuenta de Twitter publicó un pequeño pedacito de un video en el cual sale Jenny Rivera dando una entrevista donde decía que los medios de comunicación aseguraban que ella estaba embarazada. ¿Por qué razón de tantas entrevistas que dio Jenny Rivera? De tantas palabras que mencionó, tantas oraciones que salieron de su boca. ¿Por qué justamente Chiquis tiene que publicar esta frase? En estos casi dos años Chiquis Rivera ha causado gigantescos revuelos con sus publicaciones en Instagram. Primero al anunciar que su separación con Lorenzo había sido por decisión mutua. Después Lorenzo salió a desmentir esto, haciendo énfasis en que él ni siquiera estaba enterado de que estaban separados. Posteriormente surgieron los rumores de infidelidad, ya que aparecieron imágenes en las cuales Chiquis Rivera se veía bien agarrada del empresario Mr. Tempo. Si realmente esta pareja se está reconciliando, vaya que nos tomaría por sorpresa, debido a que el proceso de divorcio actualmente está vigente en la corte. Pero aquí lo que realmente cambiaría todas las cosas sería que Chiquis sí estuviera embarazada. En los primeros meses del 2020 empezaban los rumores de que la hija de Jenny Rivera estaba esperando a su primer hijo. Esto surgió después de que se vio que Chiquis Rivera había ido a un hospital. Fue con un especialista y se realizó un ultrasonido. Para ese momento Chiquis con sus propias palabras lo negó todo y señaló que simplemente era una revisión normal por salud. Por otro lado también se dice que Jenny congeló sus óvulos para que en un futuro ella sí pueda convertirse en el mamá. ¿Será que ese futuro está a la vuelta de la esquina? ¿Será que ese futuro ya es el presente ahora? ¿Por qué a inicios de este año Chiquis Rivera sí desmintió el rumor? Porque al final eso era. Pero ahora que nuevamente se está especulando, ella no ha dicho ni papa. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Chiquis Rivera sí esté embarazada? ¿Por qué crees que nuevamente ella y Lorenzo se están dejando ver juntos? ¿Te gustaría que entre ellos dos hubiera una reconciliación? ¿O están mejor así separaditos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.